Dame un ritmo seco y un micro pero sin pila Voy a aplicarle mañas pa' agrandarles la pupila Dame un minutito y un par de estilos de vida Pa' tallarlos a mi gusto y no haya falla cuando escriban No hay barras fingiendo, todas tienen fundamento Yo el metrónomo en la mano pa' que ellos fuera de tiempo La agenda no está disponible, mi cabina no se renta Menos que sean convertibles o Ferraris Pero llenos de tinta fina, no hay cosa que me trunque No importa si alguien opina de mis temas, mis problemas Mis ganas y otras nangueras pa' medirnos con las barras Pa' olvidar otras maneras, hay, pero de sobra en esta mema Ritmos que decoran y por plagio no hay problema Vengo por lo justo, justo por lo que peleo Dame una razón pa' no dejarlo sin recreo No hay barras que encierren a este portio cero Dame un ritmo seco y te armo un aguacero Desde cero me mantengo flotando siempre en mi lucha Dame un ritmo seco y te armo un aguacero No hay barras que encierren a este portio cero Vengo por lo justo y brindo por los que me escuchan Desde cero me mantengo flotando siempre en mi lucha Dame un ritmo y un micro pero sin pila Voy a citar hazañas pa' hacer crecer la pupila My check, la función apenas comienza Rimas domadoras sobre la pista se trenzan Flow son cuerda floja, la magia sobre las hojas Un montón de bichos raros bailando mientras lo forjan Checa el nivel que se perfila Despídanse del show formando una sola fila No hay máquina que se pueda hacer por ellos Claro tengo a dónde voy y a dónde van ellos no sé yo No sé si me explico es que el lenguaje no es el propio Veo sus intenciones claro pero en telescopio bien No suena raro ya editado Lo que tengo no es por gusto es puro amor al arte y dado A que no paro de escribir, grabar y darle en gran formato No me queda más que hacer circo, maroma y teatro No hay barras que encierren este por Dios cero Dame un ritmo seco y te armo un agua cero Desde cero me mantengo flotando siempre en mi lucha Vengo por lo justo y brindo por los que me escuchan Dame un ritmo seco y te armo un agua cero No hay barras que encierren este por Dios cero Vengo por lo justo y brindo por los que me escuchan Desde cero me mantengo flotando siempre en mi lucha A ver si tú haces el Juan Suge